Pues allá va el número uno. Ah, bueno. Allá va, allá va. Benítez ya se estaba haciendo el guapo y dice, no, 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 papi. Se mua. Se agrandó Talaver. Oye, y lo que le faltaba, ¿no? A Cruz Azul termina siendo una noche desastrosa. Fatal para los celestes. Otra noche a Ciaga. Aquí está Talavera. Se conocen de la selección mexicana. Practican incluso, juegan y apuestan a esto. Talavera contra Gisus. Talavera. ¡Ah, mira, mira Talavera! ¡Mira Talavera! ¡Ah, no, bueno! ¿Y esto cómo se come? ¿De qué te vas a... Siguete agrandando, Talavera. Siguete agrandando. Quieren humillar. Esto quieren humillar. Quieren humillar y ahora mira nada más. Esto se paga. Esto a ver si no es la semifinales. Lo pagamos, Melín. No puede ser una verdadera vergüenza.